Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la tarde, las vísperas, hoy lunes de la cuarta semana del Salterio. Las vísperas se celebran por la tarde, cuando ya declina el día, en acción de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. También hacemos memoria de la redención por medio de la oración que elevamos como el incienso en presencia del Señor y en la cual el alzar de las manos es oblación vespertina. Conviene que la familia, que es como un santuario doméstico dentro de la iglesia, no sólo ore en común, sino que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas, cuando resulte oportuno, con lo que se sentirá más insertada en la iglesia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Ya no temo, Señor, la tristeza. Ya no temo, Señor, la soledad. Porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu amistad. Ya no temo, Señor, a la noche. Ya no temo, Señor, la oscuridad. Porque brilla tu luz en las sombras. Ya no hay noche. Tú eres luz. Ya no temo, Señor, los fracasos. Ya no temo, Señor, la ingratitud. Porque el triunfo, Señor, en la vida. Tú lo tienes. Tú lo das. Ya no temo, Señor, los abismos. Ya no temo, Señor, la inmensidad. Porque eres, Señor, el camino y la vida, la verdad. Amén. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Salmo 135. Himno a Dios por las maravillas de la creación y del éxodo. Alabar a Dios es narrar sus maravillas. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores porque es eterna su misericordia. Sólo Él hizo grandes maravillas porque es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos porque es eterna su misericordia. Él afianzó sobre las aguas de la tierra porque es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes porque es eterna su misericordia. El sol que gobierna el día porque es eterna su misericordia. Él hizo la luna que gobierna la noche porque es eterna su misericordia. Él hirió a Egipto en sus primogénitos porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de aquel país porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa con mano poderosa con brazo extendido porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el mar rojo porque es eterna su misericordia. Y condujo por en medio a Israel porque es eterna su misericordia. Arrojó en el mar rojo al faraón porque es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos porque es eterna su misericordia. A Sihón, rey de los amorreos, porque es eterna su misericordia. Y a Oj, rey de Bazán, porque es eterna su misericordia. Les dio su tierra en heredad porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel su siervo porque es eterna su misericordia. En nuestra humillación se acordó de nosotros porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores porque es eterna su misericordia. Él da alimento a todo viviente porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios del cielo porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Omnipotente. Dios proyectó hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza cuando llegase el momento culminante. Cántico de Efesios, el plan divino de la salvación. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e reprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante, hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios proyectó hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, cuando llegase el momento culminante. Que el Señor os haga aumentar y rebosar en amor de unos con otros y con todos, así como os amamos nosotros, para que conservéis vuestro corazón intachable en santidad ante Dios, Padre nuestro, cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Suba, Señor, a ti mi oración. Suba, Señor, a ti mi oración. Como incienso en tu presencia. A ti mi oración. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Suba, Señor, a ti mi oración. Proclame mi alma a tu grandeza, Dios mío. Cántico de la Santísima Virgen María. Alegría del alma en el Señor. Proclama mi alma a la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilio a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclame mi alma a tu grandeza, Dios mío. Llenos de confianza en el Señor Jesús, que no abandona nunca a los que se acogen a Él, invoquemosle diciendo, Escúchanos, Señor Dios nuestro. Señor Jesucristo, Tú eres nuestra luz. Ilumina a tu iglesia para que proclame a todas las naciones el gran misterio de piedad manifestado en tu encarnación. Escúchanos, Señor Dios nuestro. Guarda a los sacerdotes y ministros de la iglesia, y haz que con su palabra y su ejemplo, edifiquen tu pueblo santo. Escúchanos, Señor Dios nuestro. Tú que por tu sangre pacificaste el mundo, aparta de nosotros el pecado de discordia y el azote de la guerra. Escúchanos, Señor Dios nuestro. Ayuda, Señor, a los que uniste con la gracia del matrimonio, para que su unión sea efectivamente signo del misterio de la iglesia. Escúchanos, Señor Dios nuestro. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias, que traemos a esta oración de la tarde, las vísperas, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. Escúchanos, Señor Dios nuestro. Concede por tu misericordia a todos los difuntos el perdón de sus faltas, para que sean contados entre tus elegidos. Escúchanos, Señor Dios nuestro. Unidos a Jesucristo, supliquemos ahora al Padre con la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Quédate con nosotros, Señor Jesús, porque el día ya se acaba. Sé nuestro compañero de camino, levanta nuestro corazón, reanima nuestra esperanza. Así nosotros, junto con nuestros hermanos, podremos reconocerte en las Escrituras y en la fracción del pan. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde, una feliz noche, llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.